Hola, buenas tardes, bienvenido, bienvenida a Susurro del Papel. Hoy traigo para enseñaros unas compras que hice en Wallapop ya hace algunos meses, pero hasta que yo no me desplace a la península, bueno pues no la pude coger, entonces ahora que ya las tengo aquí, pues la voy a enseñar, cogí de una chica que no me acuerdo ya ni el nombre ni a quién se lo compré, porque ya os digo que hará, pues yo que sé, cuatro meses, pues por ahí, cuatro, tres o cuatro meses, mirad, ya cogí esta troqueladora que es de bordes y mirad lo que hace, lo voy a poner aquí, ¿Veis? Bueno, esto es que es papel blandillo, eh, que es folio, esto, y si de ahí ahora cogemos, lo casamos aquí, pues ya sabéis, a ver si lo voy a hacer doble, si voy a hacer papel es viejo, lo voy a hacer doble, ¿vale? Esta la pongo aquí, para que case, mirad, ¿veis? Hace esto, y después ya pues se corta aquí o aquí, lo promediáis, y bueno, esto se quedaría así, hace este filito, ¿vale? Y después le cogí esta troqueladora, ¿veis? Que hace, mirad, esa blonda, no sé si me va a salir aquí, esto se va poniendo aquí, se le va dando vuelta, y hace, ¿veis? Es como si fuese una, no sé cómo decirlo, como una blonda, hace esto, ¿veis? Y es una blonda redonda, de 6 pulgadas, grande, y esta, que también se la pille, y hace esta blonda, que, por lo menos para ver el este, porque ya os digo que no sé cómo se hacen, así, así, uy, qué bonita esta, mira, mira lo que hace, vale, y por último, esta, esta, y por último, esta, ¿qué hace esta blonda? Y tiene el mismo, ¿cómo se dice? La misma, pues igual, se pone, y se va haciendo, a ver, y se va haciendo el, yo le voy a meter en la esquina, porque no lo se hace, no lo se hace, yo es que nunca he tenido, yo sé que son antiguas, a ver, mira, mira, mira que no lo está, parece de, un encajito, y, y cogí, esta coral, esta azul, y esta celeste, bueno, y la que he enseñado antes, que, la de los bordes, que está así, bueno, pues prefiero, que pasé, por, Carmen, por Scramo Trill, y, yo le tenía ya pastado unas cositas, y, le cogí otra, entre las cosas que le cogí, tengo aquí, la prueba del delito, mirar, le cogí un tarro de pintura de Caden, que, que se me salió, y me lo ha manchado, todo, menos más que los papeles no iban con esto, pero, veré, le cogí esta negra, que ya casi no tiene, se ha vacío el bote, le cogí esta blanca, y esta en colorado, pero, la negra, la negra me ha hecho una jugarreta, la tuvimos que meter aquí, que es un plástico de un, me lo manchó todo, la lié aquí, y ya casi no tiene, si es que se me vacío entera, mirá, veis, esta, ay, se me ha vacío casi enterita, y esto, me puso todas las manos, y con esto venían las troqueladoras de la Marta, que había cogido yo, mirá, para que veas que no, mirá, y cogí esta troqueladora de Marta, que me gustó un montón, que hace esas florecitas, cogí esta otra, mirá, cómo me la ha puesto, que hace esta, me la ha puesto, y cogí esta, que quizá no se me manchó mucho, mirá, esta, que hace esta, que este no me lo manchó mucho, y me llevaba un sello, mirá el sello, y era para regalarlo, ¿sabes? Mirá cómo me ha puesto el sello, pero bueno, no me pasa nada, ese me lo quedo yo, y ya, ¿qué más tiene el carnet? Pues mirá, le cogí esta cetato, que, de mi entopía, de pétalos, a ver, yo no me compré la colección, porque papeles, ya tengo muchos papeles, y no quiero más, hasta que no vaya saliendo lo que tengo, de momento, no, mucho me tiene que gustar, que este aquí no se ve, mucho me tiene que gustar, a ver, aquí tengo un cartón negro, mirá, son estas, que tiene corazones, pues está cetato, se lo cogí a ella, ay, qué tonta soy, es que no doy pa' mal, pues este, casi todo lo que pillé, son adornos, vale, a ver, mira, le pillé esto, que son los de los sellos, con el matasello, también de la colección pétalo, que me parece que es súper bonito, y los colores me gustan mucho, le cogí también de esa colección de pétalos, esto, es muy bonito, lo pongo así, a ver, se ve mejor, estos son puffy, no, es como si tuvieran cabujones, no es puffy, es durito, le cogí de la misma colección los Chisboa, traen 60, veis, que me parecen muy chulos, y le cogí de la misma colección las palabras, que estas sí, estas sí son como de Chisboa, de, uy, de Chisboa, de como de goma eva, pero adhesiva, está chula, y después le cogí de Búbun, y le cogí estos recortables, bueno, son pre-recortables, vale, y le cogí estos, nada más que estos, que son Chisboas, pero son adhesivos, traen pajaritos, casita de pájaro y tal, pero bueno, para el año que viene, para Ascua, ya lo tengo, oye, que me quita los zapatos, y ahora me están haciendo daño, oye, que más, mira, le cogí de Metacrilato, le doy un au, este, y este, esta le doy un au, esta colección, ya la habréis visto hasta la saciedad, de Vive la Vida, le cogí este, Viva la Vida, también le doy un au, y esto, sonrisa, este, y a mi gema, de Metacrilato, de Gigi Lab, Aida, esto, había otro, pero era muy caro, porque eran del atillo de los duendes, y valían 5 euros el Metacrilato, los que se los compré ellos, yo ya no tengo, estas ya están bastante caras, para mí, son caras, así que los de 5 euros y pico, y este igual, que pone, gracias por tanto. Mirad, le cogí de Daica los Daica de Comunión, pero los mismos de Comunión, que es de primera apuesta, que los trae también de bebé, y entonces le cogí, que son gorditos, los chispos, ahí no son de Daica, son de estantería, hoy no me hagan mucho caso, son muy chulos, luego lo pongo si queréis y lo voy, es que más, mirad, le compré, es de esta colección, que es muy bonita, pero no compré la colección, nada más que compré los adornos, compré estos, que son pegatinas, vale, esta, son finuchillas, y de esa colección, mirad, le cogí esta, que creo que es de la misma colección, sí, esta, ¿ves? que son los Daico, que si queréis luego lo enseño, son muy bonitos, traen todo esto, la pena es que solamente trae esta mujer, bueno, la que está montando en bici, que me recuerda a aquella colección que sacó Johanna, se parece, por menos para mí, y después le cogí, estas, de esa colección, ¿ves? que son más grandes, son adhesivos, estas, y estas traen frases, y estas me gustó más, esto, de Karen, que es de unicornio, que es una pasta transparente y holográfica, no ponga que sea pasta, ¿eh? pone transparente y holográfico, efecto paint, pero no pone que sea pasta, pero yo creo que se parece a una que yo compré ya hace tiempo, en mi tienda de arte, pero no viene así, yo creo que la que yo tengo es de Caden, oye, esta es de Caden, ¿quién es? de Caden, ah, pues entonces la envío mejor, mira, viene sellada, es de estampería, puede ser, bueno, pues esta, menos más que no se salió, esta, la cogí, ¿ves? que hace brillantito, es holográfica, holográfica del zoo, mira, compré estos sellitos, ¿ves? compré estos, que son de caucho y madera, ¿veis? traen dos mariposas, compré esta, que es igual que esta, compré dos, porque unas para regalar, compré esta del corazón, de hecho de mariposa, y esta, creo que es esta, no, pues tengo que, tiene que haber otro, para por ahí, ah, mirad aquí está, ¿ves? que este está limpio, así que este me lo quedo yo, y este será el que regale, este y este, que no tengo aquí aparte, y esto, pues lo cogí, para mí, mira, compré estos, que son los polvos de la madre celestina, no, que son los polvos de mezclilla, de estos de embossing, mira qué color, lo vi y me gustó y lo cogí, porque había traído de todo, y este, que es súper dorado, y blanco, que brilla, este también tiene dorado, pero lleva negro y blanco, y este lleva holográfico y dorado, este, a ver, pues estos dos, mirad, cogí troquel, este, que pone gracia, que trae la base y lo que es el troquel, para poderlo poner de dos maneras, o de una sola, vale, este, que pone gracia, mira, cogí este, que me gustó mucho, el de la puerta, que no lo tenía, que de nosotras, de la colección, nosotras, mirad como es, veis, vienen muchas piececitas chicas, pues este lo cogí, me gusta, cuatro piezas, cuatro piezas troquel, un diseño de puerta y un buzón, este, de esta flor, que es de mintopía, de pétalo, esta, y esta, que también es de mintopía, que es de navidad, grande momento, de muérdago, pero como me gustaba, yo no lo tenía, dije, bueno, pues me lo cojo, que eran navidades, y además, grande momento, puede ser también una boda, o un bautizo, o un nacimiento, mirad, pillé de Catul, estas dos, que son muy chiquititas, pero son muy graciosas, y pillé estas dos, son muy monas, creo que son de esquinas, para hacer la esquina, eh, pillé esta colección de papeles, porque ahora le hice, le llevé, también, a mi nieto, el del año, el álbum del año pasado, el año pasado, sí, del año pasado, de verano, y bueno, pues, esta, buscaba una de Super Mario, pero no, no la encontré, y entonces, dice, mira, tengo una de 6x6 de Minio, y la vi, y dije, amo, mira, pues está, trae 36 páginas. Este canal, este scrap, este canal, este scrap, como quiere que haga scrap, si no tengo material, si se me sube a la cabeza todo lo que debe comprar, si tú quieres ayudarme, comparte mi canal, el escape divertido, distinguido y de amistad, el escape divertido, distinguido y mucho más, el escape divertido, distinguido y de amistad, el escape divertido, distinguido y de amistad, este canal, este canal, este leclado. Mira, escogí, que le encontré estos mini, mini diacut, de, anda, yo en inglés fatal, y encima la refriar, mira, es de la Gorgio, y solo adhesivo, ve, y le cogí, creo que había otro más, cogí esto, de muerdadón, para las próximas navidades, y esta de qué, de pétalo, que trae toda esta, y esta también, viene por aquí detrás, ve, traen toda esta, si me da tiempo, luego os la enseño. Mira, yo la tenía ahí apartado, que la habían llegado, relativamente, ahora, lo que pasa, que es verdad, que ya hace un tiempo, ah, perdón, esperaron, que también le cogí, estos daikut, de Paper for You, esto, solamente los daikut, los papeles, no, porque esto me gusta para una, pero otro no, ah, de esto, aquí está el otro de la Gorgio, ve, hay dos, porque uno es de esta colección, y otra es de esta, y los cogí, a mí me gusta la Gorgio, pues esto era lo que yo le tenía apartado hace tiempo, que son unos, unos rotuladores con purpurina, de Caden, no sé ni cómo van, están cerrados, creo que tienen punta pincel, pero yo esto lo veo muy suelto, no sé cómo van, vamos a abrir uno, a ver, vamos a ponerlo aquí, ah, pues esto yo creo que, ah, mira, si se cae solo, para echar purpurina, ah, con una punta, y que no se nos vaya, pues vaya una tontería, no sé, creo que es así, porque esto no lleva ni pegamento, después se desenroscará por aquí, digo yo, y lo volvemos a llenar, para que no tenéis que echar tanta purpurina, y que vaya al sitio, será así, veis, se llena, ala, pues sabéis qué, que esto se puede hacer con los tarritos que tenemos de, de, de la punta de, que usamos para los pegamentos, y se cierra al revés, así, es que, está de complicar la cosa, veis, mira, veis, y por ahí, pues tú, no desperdicia tanta purpurina, y luego no tienes que recoger tanta, pero me ha dado una idea, porque con esto, esto es autorrellenable, pero con la, hombre, la purpurina finita, eh, pero con el otro que tenemos, se puede hacer también, cogí dorada, plateada, y roja, veis, no queda pegada, ni nada, simplemente es para, para que no se te llene todo de purpurina, mirad, cogí esta cinta, que trae, es, 5 metros, es de 15 milímetros, mirad, esta, que es un metro, y ya veréis lo que voy a hacer con ella, me gustó, la necesitaba, mirad, le compré esto, que son recortables, o pre-recortados, mirad, esta es de, esta es de bebé, vale, mirad, veis, para recortar, veis, esto está pre-recortado, veis, mirad, no sé dónde se van, a ver, pero mira, veis, y me gusta mucho, este es de bebé, con el osito, son pre-recortados, eh, creo que es muy mono, y me parece que en la, la página de esta, está pegada, así, veis, es gracioso, es muy chula, esta, y, 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 esta, que son fondos, estas no son pre-recortas, así, ¡Esta! es muy romántica, y, por último, esta, y como más colorida, más actual, creo que vale para cumpleaños, y para aniversario, para San Valentín, ¿veis? Mira. Bueno, pues, todo esto fue lo que yo le cogí a ella, de Scram Motry, Carmen de Scram Motry, y ella, por la compra, me regaló estos papeles de 6x6, de Eshopark, de Disney, que vamos a abrirlo, y os lo enseño ligerito. Mira, supongo que esta la habéis visto ya. Mira. Gracias por ver el video. 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 Yo me siento distinto. Sus videos